A lo largo de varios kilómetros y años de recorrido, cada gota de Garci Crespo Reserva de Tehuacán es naturalmente filtrada por capas del subsuelo, emergiendo como agua pura y rica en minerales en Tehuacán, Puebla. Con estas rocas de onyx volcánico, que deben ser previamente enfriadas a menos 5 grados centígrados durante 10 horas, son perfectas para mantener fresca tu bebida. Ahora, disfrútala. ¡Gracias!